Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo el esteradísimo haul del Black Friday que tanto os he dado la tabarra con él pero es que entre la mudanza que todavía me quedan cosas por colocar en el piso pero bueno, ya se puede habitar como yo digo, es un sitio habitable y entre que el último paquete que me quedaba porque me llegara, me tardó un montón en llegar pues no he podido grabarlo antes así que nada, ya por fin lo traigo eso sí, espero por favor, os advierto ya desde el principio que os pongáis cómodas, cómodos que pues coges una infusión un té, un chocolatito, unas palomitas porque esto va para largo de hecho yo no sé si incluso lo voy a dividir en dos partes porque si no me vais a matar y cuando veáis que el vídeo dura media hora vais a decir pero que dices Ana entonces no lo sé pero bueno, el caso es que espero que os guste un montón que os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís, por si queréis golismear mis fotillos y seguirme por allí no olvidéis de suscribiros al canal porque se avecinar un montón de vídeos súper guays de cada estas navidades y nada, que si no lo sabíais también tengo un canal de vlogs donde subo vídeos pues eso, de temática más informal donde os enseño mi día a día, mi rutina que os lo dejo por aquí, por aquí arriba y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar bueno, pues nada, voy a ir sacando cosas y al lío así que voy a empezar como siempre por lo de Sin que bueno, hasta la verdad que el pedido ha sido un poco fiasco porque la mayoría de cosas que pedí no me han gustado pero bueno, las enseño para que lo veáis también porque bueno, no todo es lo maravilloso entonces me pedí este jersey que me pareció súper guay en la web porque los colores son chulísimos es así muy colorido, de cuello alto pero es que mirad, o sea, es súper corto o sea, queda rollo que se te ve el ombligo y a mí eso no me gusta nada los jerseys y aparte es muy muy calado o sea, rollo transparente y esto no abriga nada entonces bueno, pues la verdad que no me gusta luego también me pedí esta americana que era como una imitación, un clon de una de Zara que se acabó de nueva temporada en septiembre, octubre que me gustaba un montón pero valía 60 euros y me la cogí en sí pero vamos, que queda horrible aparte huele fatal o sea, esto que huele a cerrado no me gusta nada y luego aparte que no o sea, el diseño nada, nada, nada que ver pero bueno el tejido sí que es cierto que es gordito y es bueno pero no me gusta y es que de verdad me está dando agonía y todo olerlo y aparte suelta un montón de polvo y yo soy alérgica al polvo así que no me la voy a acercar más, ¿vale? vale, lo siguiente es esta blazer también americana de estampado de leopardo que bueno, pues como me volví loca con el animal print me la pedí pero la verdad es que el estampado no me gusta o sea, me gusta el estampado de leopardo pero justamente este no me gusta porque, no sé, me parece un poco no sé, no me acaba esta forma de estampado de animal print y aparte lleva hombreras y a mí las hombreras pues no me gustan no me gustan, no me gustan, no me gustan me gustan, he empezado el haul por cosas muy bonitas que no me gustan pero bueno, también para que a lo mejor a mí no me gusta pero a otras personas sí les gusta entonces para gustos colores luego, este abrigo que es de pelo rosa igual, es que de verdad lo saco con tanto cuidado porque suelta muchísimo pelo y bueno, a ver este sí que me gusta como queda la verdad que queda chulo se ve también bastante gordito bastante abrigadito así lleva bolsillos que eso es algo muy importante porque de normal no suelen llevar bolsillos eso suelen ser falsos y a mí me gustan mucho los bolsillos para meter las manos en invierno porque se me congelan enseguida el color es muy bonito pero la verdad que que bueno que no me lo voy a quedar porque me he comprado bastantes abrigos que ahora veréis en el Black Friday y tengo muchísimos entonces no me lo voy a quedar de hecho aprovecho ahora para deciros que bueno con todo esto de la mudanza y con el Black Friday que he cargado bastantes cosas pues obviamente no me puedo quedar con todo yo me lo quedaría todo porque todo me encanta pero he seleccionado un montón de ropa que no me voy a quedar de hecho bueno pues mi madre mi amiga Vicky ya se ha llevado algunas cosas pero todavía me quedan bastantes cosas por ahí que las voy a subir a mi Chicfile porque las voy a vender entonces si estés interesada si echar un vistazo para ver si algo de lo que hay allí os gusta porque bueno hay mucha ropa que también dono o que llevo a tiendas que son tiendas a las que tú llevas cosas que ya no usas que ya no te pones y ya las venden y el donativo va íntegro a gente pues con situaciones de riesgo de exclusión situaciones de necesidad y entonces bueno pues también hago eso pero hay mucha ropa que es que está prácticamente nueva que a lo mejor me he puesto una vez y si que me gustaría pues que alguna de vosotras también le pudierais dar una doble vida y le dierais más uso porque bueno jodín por les tengo cariño y luego de sí si que hay dos cosas que me gustaron bastante de hecho ayer me puse esta blazer y me encanta ahora que se lleva tanto la pana me pedí esta blazer de color teja en pana con los botones así en carey marrón y amarillo y bueno me parece súper chula el tejido es muy bueno es gordito huele bien queda muy chula así que la verdad que está acierto con sin en esta ocasión y luego también pedí esta falda así tejido vaquero en estampado de cebra yo como veis mucho animal print que también queda muy guay es así elástica la verdad pero es muy cómoda y la pedí la talla la más pequeña la S y está muy guay la verdad y es en cuanto a sin luego en esta de varios me he comprado bastantes así camisetas jerseys básicos para el día a día que al final son los que más me pongo y me cogí este vale que es de cuello alto en canalé o sea el tejido este que es como rayadito canalé vale y que luego lleva luego llevan el puño de la manga y el bajo de la camiseta como digamos así haciendo una onda y bueno es finito pero que está súper bien y me lo cogí en negro y me lo pillé también en este color así como veis crudo exactamente igual veis aquí tiene la manga así con la ondita vale y cada uno cuesta 10 euros así que está súper bien luego en esta de varios también me pillé este que ya me lo habéis visto en instagram si no os dejo una foto por aquí o por aquí de un jersey que tenía que me cogí de cuello alto de punto básico naranja y me lo cogí también en morado porque me gusta un montón el jersey súper gustoso muy suave y además me lo pongo un montón y me parece un color muy original para salir un poco de lo básico que es el marrón el negro el beige esto es de zara este gorro que me encanta Dios me encanta los colores que tiene es súper gordito no sé lo tengo sin estrenar todavía con la etiqueta porque es que aquí en valencia no hace frío para ponerte gorros pero bueno ahora en navidad que iré al bacete pues me lo pondré y estoy deseando estrenarlo y bueno costaba 13 euros pero me costó más barato con el black friday porque tenía un 20% todo así que bueno pues eso no sé si en torno 10 8 euros luego en mango outlet como no mi tienda predilecta porque es que siempre encuentro cosas me cogí estos mam jeans en negro mi amiga Vicky si ve este vídeo dirá si como tropecientos mil vaqueros negros que tengo porque me compro un montón de vaqueros negros pero es que son los que más uso me encantan y tengo de mil formas y bueno entonces son estos unos mam jeans negros pero que lo guay que tienen es que tienen aquí a ver si lo podéis apreciar el bajo como irregular y también deshilachado y están súper guays la verdad son rígidos es cierto pero bueno que son cómodos y detalle alto vale en mango normal me pedí este jersey que ya lo habéis visto en mi anterior vídeo en el que os decía que me mudaba de piso y que me lo habéis visto también por Instagram porque subí fotos hace poco y me encanta o sea este ya lo había visto hacía como un mes o dos meses en tienda y me encantó pero dije no a no te lo compres porque tienes mil millones de jerseys y aparte valía 36 euros y dije no te hace falta no te hace falta y todo el que llegó el Black Friday y lo vi que estaba ahí con un 30% de descuento y dije bueno si ha llegado después de dos meses a estar disponible en mi talla hoy es porque me lo tengo que comprar bueno argumentos razonamientos que me hago yo para justificarme el caso es que me lo compré y estoy súper contenta me parece súper gustoso es muy suave muy calentito y yo llevo la talla S porque es bastante grande es bastante oversize seguimos con Mango Outlet y me cogí estos pantalones de polipiel negros con un montón de cremalleras emplateado así muy rockeros y con las rodilleras plisadas y bueno la verdad que están súper chulos esta llevan una talla 36 quedan súper 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 pegados y por dentro son eso como de ante y para que puedas pasar bien la pierna y nada estos no los he estrenado aún porque aunque le quité la etiqueta me los fui a poner en una noche luego no me acabó con la forma en la que lo combiné y aparte tenía mucha prisa no me podía entretener y no los he estrenado pero la verdad que me gustan un montón luego Mango Outlet también me compré esta blazer de terciopelo que de verdad me maravilla o sea me maravilla soy si hay una cosa que me encanta es el terciopelo las lentejuelas por supuesto pero el terciopelo es como que le veo más partido o sea que me lo voy a poner más que una lentejuela la verdad y me encantó o sea me encantó esta americana de hecho es que todavía no la he estrenado pero estoy deseándola y es así en ese color no sé como amarillo ocre no sé es que es chulísima es así larguita como me gustan a mí con los bolsillos que bueno son falsos pero bueno y los botones aquí en la manga y yo me cogí la talla XS ¿vale? porque la talla ya bastante grandecita y queda chulísima espectacular a ver es cierto que es más cara de lo habitual de las cosas que te sueles comprar en Mango Outlet pero con el descuento merecía la pena y me encanta luego Beska que esto es algo de lo que o sea el último pedido que me llevo que no me llegaba ni a la de tres de hecho en el tema me compré este vaquero que no entraba ni siquiera en el Black Friday porque en algunas tiendas no tenían todo como en Zara por ejemplo que era todo al 20% sino que tenían artículos seleccionados y estos vaqueros como son los Mamjins clásicos pues no entraban pero como yo los quería pues me los cojo igual los tengo en otro color clarito que de hecho me los he puesto tropecientas veces si los habéis visto en Instagram que me habéis preguntado un montón de veces por ellos y me los he cogido iguales en este color azul un poquito más oscuro con las costuras en color cobre y es este modelo ¿vale? es el Mamjins clásico de Beska que es que de todos los Mamjins son el que más me gusta como quedan el que más cómodo llevo son de talle alto muy alto por eso siempre me cojo la 34 porque cuando son talle alto la cintura tengo más estrecha entonces me cojo la 34 cuando son talle normal pues casi siempre me cojo la 36 que es mi talla real y eso me costaron 20 euros porque es lo que cuestan de manera normal y bueno pues es un vaquero básico que yo es que el otro me lo he puesto tantísimo que quería cogérmelo en otro color luego en Zara estos pantalones que me chiflan que son de cuadro escocés de cuadro tartar así rollo jogger con la cintura elástica que se cierra con cremallera y con botón y nada no son o sea son pitillos son recto pero quedan bastante ajustaditos pero sin estar sin ser súper súper ajustados y la verdad que me los he puesto un montón ya desde el Black Friday y me encanta me los pongo sobre todo con una camiseta tipo cuello alto Perkins negra que os he enseñado antes y unas botas que tengo rollo militar con cordones me gusta un montón como queda vale luego en Zara me cogí un montón de camisetas así básicas de punto que son de tacto hiper suave que es esta vale de cuello pico que es una básica pero es que el tejido es lo especial de estas camisetas son totalmente amorosas y me la compré en negro me la compré igual en crudo veis clarito y me compré esta que es el mismo tejido pero no es el mismo modelo vale porque esta tiene el cuello cerrado veis es el cuello cerrado y es en un tono más veis más camel marroncito y súper bien porque cada una costaba 13 euros sin descuento y se me quedó con el 20% pues súper barato así que me están dando la vida este invierno todas estas camisetas básicas vale ya con todo dobladito que lo tenía todo en el armario y ahora me va a tocar doblarlo todo todo en fin por vosotros esta camiseta de Zara que me encanta que me la puse también ya la he estrenado también y me parece súper chula queda genial y es de estas básicas que valen ¿cuántos? 9 euros me costó o sea bueno costaba 10 o 12 pero rebajada me costó menos es de manga corta con el cuello así Perkins también el tejido es como semi-transparente y como rugosito pero bueno que me parece súper chula yo me lo puse con unos vaqueros negros pitillo y una chupa de cuero y queda súper guay luego en Woman's Secret me cogí sujetadores y tal pero bueno eso no os lo voy a enseñar porque para qué y me cogí este body que de hecho si me seguís en el canal de vlogs o me seguís en Instagram pues lo visteis porque la semana pasada salí de fiesta y me lo puse con un pantalón negro y es este body que lleva la manga transparente aquí delante en el encaje o sea en el encaje del escote lleva como esta V también se ve transparente y luego el tejido es como de bañador y por detrás la espalda al aire la verdad que es súper chulo es comodísimo o sea de verdad es hiper cómodo y sienta de miedo yo llevo la talla M por cierto porque talla pequeño vale luego en Zara también me cogí este bustier o este top de lentejuelas que de hecho es mi opción se supone para noche vieja no lo sé todavía pero bueno es una de las opciones todo de lentejuelas doradas y negras y plateadas la verdad que está chulísimo tipo bustier de hecho no lo he estrenado todavía costa 25 26 euros pero me costó más barato en el Black Friday llevo la talla M y eso y lo que pasa es que todavía no lo he estrenado porque mi idea es ponérmelo con un pantalón de traje alto de tiro alto negro y no tengo ninguno así entonces me he pedido algunos en Mango Outlet que me llegan la semana que viene y entonces probaré y a ver con cuál me gusta y entonces me lo podré poner porque si no ninguno tengo que ser tan alto como para que le quede bien a esto y eso me parece súper chulo este top para ahora para Navidad luego en Mango por este top o jersey que me habéis preguntado muchísimo mucha gente a raíz de un stories que subí que es este de Mango normal y es cruzadito en punto de color crudo que es que es hiper suave también y bueno es una pasada queda muy muy bonito lleva los lazos para atarlos a un lado y yo llevo la talla S me costó súper barato no sé si me costó 12 euros o una cosa así vale y ahora ya vamos a los abrigos como veis no me estoy enrollando nada me tenéis que felicitar en Zara este año ha sido el año de renovar abrigos porque necesitaba abrigos básicos de los que te pones un montón de los que te pones todos los días en colores básicos porque realmente tenía abrigos de pelo tenía parcas tenía plumífero pero que son cosas que no es tan básico y no le va con todo entonces la verdad que me he comprado tres abrigos pero que son básicos todo terreno y que me los estoy poniendo un montón me compré este camel de Zara que de este también me habéis preguntado un montón por él porque es chulísimo con doble botonadura en el botón en carey y bueno queda por encima de la rodilla y pues eso que me gusta un montón con el bolsillo importante y me cogí la talla S ¿vale? y la verdad que es súper gustoso eso sí he de decir que los abrigos hoy en día te sablan una línea te cobran 60-70 euros por un abrigo que luego no abriga nada porque se llama abrigo porque se tiene que llamar abrigo pero realmente no abriga o sea son de paño finito todos los abrigos o sea yo no sé es de todos los plumíferos que hay no abrigan nada pero claro no hay otra cosa y es lo que queda bien pues te los compras pero realmente esto es un timo que te cobran 60 euros por esto porque es finísimo pero bueno en fin eso era mi queja de hoy luego me cogí este que bueno me lo cogí en el Black Friday aprovechando el descuento pero realmente es un regalo es el regalo de cumpleaños de mis padres por mi cumple que es el martes pero bueno yo ya lo he estrenado y me lo estoy poniendo mogollón es así en gris como jaspeado y también doble botonadura a mi me encantan los abrigos de doble botonadura o sea son los que más me gustan rollo masculinos siempre con bolsillo y también me cogí la talla S y bueno pues eso igual el corte es igual por encima de la rodilla y un abrigo básico gris para todos los días y luego me he cogido este de esta de varios que me encanta el color que tiene o sea los colores que tiene el corte que es rollo blazer larga me encanta así me gusta mucho con solapa lo mismo también lleva bolsillos me cogí la talla S y lleva tonos pues como pistacho granate morado beige blanco marrón o sea un montón de colores ya me lo he puesto dos veces o tres y me gusta un montón y eso este abrigo también para invierno y luego en cuanto a complementos bueno también en el black friday me cogí este cardigan de pull and bear que no me puede gustar más o sea me parece espectacular los colores el degradado que tiene todo me encanta llevo la talla S también o la XS creo y bueno os voy a enseñar nada unas zapatillas y unas botas que me compré y dos bolsos y ya hemos acabado o sea no me lo puedo creer creo que he ido súper rápido a lo mejor ahora lo miro y llevo media hora hablando pero bueno bolso me cogí dos de mambo outlet este rojo porque el mío rojo ya lo tengo viejito y al final siempre un bolso rojo lo uso un montón y es este así forma redondita con solapa tamaño medio como me gustan a mí ni muy grandes ni muy pequeños con doble asa y bueno la verdad que es súper cómodo yo ya me lo he puesto y me costó súper barato y luego me cogí este que todavía no lo he estrenado este todavía sí que lleva la etiqueta que es de piel es de color beige este es un poquito más grande que lleva lo que es el detalle este de la cadena en marrón con caray y también de encierre y nada pues eso un bolso normal que tiene bastante capacidad pero también igual tamaño medio y también me costó súper barato o sea yo creo que ninguno me costó más de 15 euros así que súper bien vale y también me cogí estas botas altas hasta la rodilla porque bueno yo tengo unas planas y tengo otras de súper taconazo de aguja pero no tenía ninguna así con un tacón medio que bueno pues que no fuera plana plana para que vistiera un poquito más pero que fuera cómodo porque ya sabéis que casi siempre voy plana y no uso mucho tacón entonces me cogí estas de ¿de dónde son? de Stradivarius de Stradivarius del Black Friday y nada me gustan un montón súper cómodas de puntas redondas o sí porque a mí los zapatos de punta no ya tengo el pie bastante grande por favor y nada pues son unas básicas por encima de la rodilla con tacón medio y luego me compré mis súper queridísimas Converse de doble suela blancas de piel son de piel ¿vale? no son de lo neta típico material de las Converse yo las quería de piel porque las había visto y me encantaron y me las cogí en el Black Friday y nada me las cogí en la página web oficial de Converse que tenían un 15% no era mucho pero bueno pues algo más de lo que algo menos de lo que valen de normal y nada ya las he estrenado me gustan un montón son súper cómodas y me encanta yo que nunca pensé que me compraría Converse porque tengo el pie muy grande y siempre he visto que la Converse me hace un pie más grande aún siempre he tirado por la Superga que me gustan un montón o las Vans también me han gustado pero nunca me había comprado Converse y desde que me compré esas que os enseñé por Instagram de cuadros escoceses en color camel me gustaron un montón y ya me atreví con las blancas que me gustaban porque las había visto ya y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón el haul que se ha hecho de rogar pero bueno creo que está bien y también de verdad dame la enhorabuena porque yo creo que lo he hecho bastante corto que no me he enrollado apenas con las cosas que he ido al grano así que a pesar de todo lo que os he enseñado creo que está bastante bien así que nada yo voy mejorando y voy haciendo os caso que yo sé que me enrollo muchísimo y luego se hacen los vídeos eternos y nada que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 Gracias.